¿Cómo es tener sexo con uno? ¿Estás siguiéndome? Sí. Alguien robó mi chaqueta. Oye, ¿quieres hacer algo? ¿Qué? ¿Ya somos amigos? Ah, aquí está. Creí que ibas al sanitario. Sí fue, pero quería tomar un poco de aire. Hola, soy Brent, el padre de Emily. ¿Qué tal, Oliver? Hola. Christine, mi madrastra. ¿Estás lista para el Guggenheim? ¿Sabes qué? ¿Les importaría si no voy al museo? Ah, Christine no fue a trabajar. Lo sé, lo lamento. ¿Te molesta si les digo la verdad? No, claro que no. Adelante. Oliver recogerá unos resultados de análisis hoy y quiere que lo acompañe. Está preocupado. Está preocupado. Tranquilo. No creo tardar mucho. Uy, no te preocupes por eso. Tarda todo lo necesario. Estoy segura de que todo resultará bien. Ya lo verás. Suerte. Nos veré luego. Adiós. Vamos. Ese pretexto fue malo. Solo se causa una primera impresión. ¿Te interesa lo que papá crea? ¿Y qué tal si salimos y nos volvemos novios? ¿Qué dije? Tú y yo no vamos a hacer nada. Ah, claro. Eres superior a los demás, ¿cierto? Primero que nada, no quiero meterme con alguien que me consta se mete al baño de un avión con la primera chica que encuentra. Eso fue contigo. ¿No quieres meterte conmigo porque tuve sexo contigo? Segundo, no estás ni cerca de ser mi tipo. Y yo no estoy buscando novia, así que... Y tercero, resulta que podría ser gay. Espera, sí quiero una novia. Solo... Haré primero lo primero. ¿Y eso qué es? Tener... Un buen plan con todas las cosas en orden. ¿Las cosas en orden? Sí, las cosas en orden. ¿Y qué clase de cosas? Las cosas normales, un... Trabajo, carrera, casa, un futuro. ¿Y luego la chica de tus sueños irá a buscarte? ¿Sí? Yo la buscaré. El uno al otro. No te angusties por mí y las chicas, ¿sí? Lo haré bien. Oye. ¿Qué haces? Déjame. Largo de aquí. Tienes algo de atractivo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás consciente de que es mediodía? Ajá. ¿Dos más? Sí. Oye, aún tengo cosas que hacer, así que... Igual yo. Oiga, que sean dobles. Son dobles. Claro. Son veintiséis. Descuida, yo pago. Ya lo sé. Sí, claro. Sabes, no me importa pagar, pero detesto que sepas que voy a pagar. Al menos, al menos hace un movimiento como si buscaras el dinero. Gracias. ¿Y si no logras ordenar tus cosas? Sí las voy a ordenar. En serio. ¿Y si te tardas veinte años? No tardaré tantos años. Tardaré como cinco. Seis, tal vez. No más. Ni siquiera tienes trabajo. Ni siquiera ilusión de trabajar. Eso no es cierto. Estoy interesado en lo que sucede en Internet. Excelente. He oído que crecerá. ¿Ya lo verás? Seguro. ¿Eres sarcástica? No. Creo que tendrás que espantar a las chicas con una vara. ¿En serio crees que dentro de seis años, alguien como yo, con un trabajo, una casa, un auto, un lindo auto, y un futuro, ¿crees que voy a tener problemas para que alguien se enamore de mí? Vas a tener problemas. ¿Qué haces? Estoy anotando el teléfono de mis padres. ¿Vives con tus padres? No. Sí, pero dentro de seis años ya no. ¿Qué tendrá que ver esto en seis años? Si me dejas terminar, te voy a... Bueno, ¿qué? A explicar. Dentro de seis años, llamas a este teléfono. Mis padres te contestan, les preguntas dónde encontrarme, y te dan el número. Luego, llamas a mi casa, y cuando mi bella esposa contesta el teléfono, le preguntas a dónde envías los veinte dólares que me debes. Solo veinte. Creí que ibas a ser un gran empresario. Bien. Cincuenta. Cincuenta billetes. Apostados. Foi. Sí. Decidió. ... ... Gracias por ver el video.